Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente con ustedes es un gusto para mí saludarlos. Bueno, para los que no me conocen o no nos acompañaron la semana pasada, bueno, pues mi nombre es Rosa López y el día de hoy, bueno, pues yo voy a estar moderando las pláticas que vamos a tener. El día de hoy, bueno, van a participar dos especialistas y se van a tratar dos temas. El primer tema es relacionado con la cultura del envejecimiento y el segundo tema, su nombre es Funcionabilidad, Autonomía y Salud Mental en las personas adultas mayores. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahorita con el primer ponente de la tarde y, bueno, voy a tener el honor de presentarla, voy a leer una semblanza de ella y posteriormente le vamos a dar la palabra. Les recuerdo que vamos a trabajar como estuvimos la semana pasada, la persona que va a hacer su presentación va a tener 30 minutos para hacerla y después en la sesión que aparece abajo de preguntas y respuestas, pues ustedes pueden ir anotando ahí las preguntas que tengan y vamos a tener 15 minutos para las preguntas que ustedes tengan, se las hacemos al ponente y escuchamos su respuesta. Entonces, bueno, les voy a leer una breve semblanza de la primera ponente. Su nombre es Santa Adriana Ambriz Azbel, psicóloga por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, estudios en Gerontología Comunitaria por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, estudios en Atención Integral Gerontológica también por la, esta misma facultad, y al igual que estudios en Tanatología. Tienen varios cursos internacionales, uno de ellos es cómo envejecemos una mirada transdisciplinaria por la Universidad de Chile, un curso internacional de la Facultad de Psicología UDELAR, titulado Investigaciones Interdisciplinarias en el Campo del Envejecimiento en Montevideo, Uruguay, un curso internacional sobre servicios para la tercera edad en la familia y la comunidad por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, Israel, un curso internacional sobre abuso y maltrato a las personas adultas mayores en el Centro de Formación y de la Cooperación Española en Cartagena de Islas, Colombia, y, bueno, su experiencia laboral tiene 20 años de experiencia en la administración pública en el gobierno de las ciudades de México en los temas de vejez y envejecimiento. Actualmente es psicogerontóloga adscrita a la Dirección de Atención Girática del INAPAN. Tiene una especialidad en atención gerontológica, capacitación en temas gerontológicos y modelos de atención gerontológica, instructora del curso Cuidados para Personas Adultas Mayores en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Y, bueno, experiencia docente, tiene una alta experiencia docente, como por ejemplo, diplomados en odontogeriatría, geriatría y tanatología en diferentes instituciones federales de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil, en hospitales y centros de salud de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil con diferentes temas, como pueden ser cultura de la vejez, el adulto mayor y la salud, familia y vejez, etcétera. Ha participado como ponente en congresos locales y nacionales, así como en diferentes foros con temas gerontológicos. Entonces, bueno, como podemos ver, la licenciada Adriana, pues, tiene una altísima experiencia en estos temas que vamos a tratar hoy y, bueno, pues, sin más, le doy la bienvenida y le damos la palabra a Adriana. Adriana, bienvenidas a la tarde de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues, en esta ocasión platicaré sobre, pues, la cultura de la vejez que actualmente vivimos y haré un poco un, pues, un recorrido histórico sobre este proceso de envejecimiento y de la vejez y de cómo se ha conceptualizado y cuál ha sido la imagen social que hemos tenido actualmente o que tenemos actualmente sobre, sobre la vejez. Entonces, si pudieran poner la presentación, por favor. La presentación la he titulado La imagen social de la vejez, cultura, me gustaría, pues, hacer como un breve recorrido de la historia, de un poquito del siglo pasado para acá. La que sigue, por favor. Como sabemos, en el siglo pasado se evidenció un gran envejecimiento de la población a nivel mundial. Esto quiere decir que muchos países empezaron a tener un gran número de personas adultas mayores y, este, y que de alguna manera al evidenciarse este envejecimiento, pues, surgió la duda de qué vamos a hacer con las personas adultas mayores. Y por ahí en la historia apareció un médico llamado Eli Mechnikov, que, interesado en este sector de la población, impulsó y creó una disciplina que es la gerontología y que la gerontología como disciplina tiene el objetivo de conocer qué pasa con las personas adultas mayores. Pues, cómo piensan, cuáles son sus necesidades, cómo están enfrentando ese envejecimiento, cómo están viviendo la vejez, cuáles son sus emociones en cuanto a lo que están pasando por esa etapa de vida. Entonces, la gerontología surge para poder explicar qué pasa con este sector de la población que, como decías, evidenció que cada vez había más personas adultas mayores, pues, en todos los países. Sabemos que no en todos los países o que en todos los países ha habido un envejecimiento de la población de diferente manera. Podemos hablar que en países viejos y llamados viejos, literal, porque fueron aquellos países en los que primero, pues, se llenaron de personas adultas mayores, y estoy hablando de los países europeos y países que les llevó 200 años en que su población envejeciera. Países que en un primer momento se fortalecieron económicamente y luego les llegó este envejecimiento de su población. Es decir, que para cuando ellos tuvieron que enfrentar a su población envejecida, ya ellos estaban fortalecidos económicamente y podían hacerle frente a esa situación. Lo que no es el caso de los países en vías de desarrollo, que seguimos, como en el caso de México, desarrollándonos, fortaleciéndonos, buscando la manera de fortalecernos económicamente, pero que a nosotros, como países en desarrollo, nos lleva solo 50 años envejecer. Entonces, la situación... Enfrentamos el proceso de envejecimiento, saber por qué la población envejeció, que la población empezó a cumplir más años, a sumarle más años a la vida. Entonces, hay dos principales motivos. Si me das un clic, por favor, Carla. Uno de los principales... ...causas es la disminución de la mortalidad en la población. Esto quiere decir, hace muchos años, hace 40, 45 años, la esperanza de vida era de 40 años. ¿Por qué de 40 años? Porque la gente vivía pocos años. ¿Por qué? Porque las enfermedades que aquejaban en aquel entonces eran las enfermedades infectocontagiosas y la gente se contagiaba con demasiada facilidad porque nuestros sistemas de salud no estaban todavía lo suficientemente fortalecidos como para poder hacer frente a ese pasado fue un escenario de las guerras mundiales, de las revoluciones y que como consecuencia de esas guerras y de esas luchas, pues, dejaban muerte, dejaban pestes y la gente se contagiaba tan fácilmente que podía provocarse la muerte, pues, en muy poco tiempo. La gente vivía poco. Pero a lo largo del tiempo de la historia siempre ha interesado cómo hacer para vivir más años. Y no solamente cómo hacer para vivir más años, sino cómo mantenernos jóvenes, ¿no? Y no llegar a viejos. Como que desde ahí ya empezamos a visualizar que existe un temor, existe una idea, pues, negativa sobre la vejez de que a veces no queremos llegar a la vejez. Entonces, pues, surgen muchas cosas a las que la gente pueda vivir y empieza a hacerle frente a estas enfermedades, las logra controlar y hace que ese descubrimiento, pues, nos pueda... nos permite vivir más años o ganarle más años. ...años... ... 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 Trinas a otro tipo. Eso de alguna manera. Pero bueno, eso de alguna manera ha permitido que vivamos más años. Otra de las causas del envejecimiento y si me das el otro clic, por favor, Carla, es la disminución de la tasa de natalidad. Sabemos que hace muchos años las familias eran numerosas y que tenían muchos hijos y que ahora a lo largo de la historia esto también ha cambiado. Ahora actualmente las he observado también y cuando he tenido la oportunidad de trabajar con personas jóvenes, he tenido la oportunidad de preguntar qué piensan ellos con respecto a tener hijos. Y los jóvenes actualmente no piensan en tener hijos. Algunos sí, pero la mayoría no. Quieren hacer otras cosas, quieren incursionar en otros campos, en otras actividades, desarrollarse, irse a otro país. El caso es de que si nosotros nos damos cuenta, la pirámide poblacional va a ir cambiando. Va a haber menos nacimientos y los que ya formamos parte de esa pirámide poblacional, parte de esa pirámide poblacional de los que ya formamos, nos vamos a hacer viejos y viejas. Entonces, pues vamos a hacer un país, países viejos. Esta parte del envejecimiento de las poblaciones, muchas veces se han empeñado en verlo como un gran problema que se nos ha venido encima. Y esto no puede verse así. Por esto mismo que les estoy comentando y les estoy platicando, al envejecimiento lo tenemos que ver como un resultado del desarrollo tecnológico, social, de los países y que nos ha permitido vivir más años. ¿Me das el otro clic, Carla, por favor? Entonces, lo tenemos que ver el envejecimiento como un resultado de aquellos desarrollos y aquellos cambios que hemos vivido a lo largo del desarrollo de la humanidad. La siguiente, por favor. Una de las cuestiones y que mucho la gente ha preguntado, ¿cómo referirnos a la población envejecida? Y me vas dando los clips, son varios clips, Carla, por favor. ¿Cómo le llamamos personas viejas? La que sigue, ¿cómo le llamamos? ¿Ceniles? ¿Personas adultas mayores? ¿Ancianas? ¿Personas de la tercera edad? ¿Jubilados? ¿Cómo tenemos que referirnos a las personas mayores? ¿Sí? La que sigue, por favor, Carla. Desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas y la Ley de los Derechos de las Personas Mayores aquí en México, ¿sí? Los indican que deben de ser llamadas personas adultas mayores. Y personas adultas mayores y no adultos mayores porque estamos pensando en una sociedad más incluyente donde las mujeres, no sé, yo estoy leyendo que hay problemas de internet, no sé si me escuchen, no lo sé, continúo, me detengo. Continúe, doctora. Hace un momento se cortaba, pero ya la escuchamos perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo hay que referirnos a este sector de la población? Pues como personas adultas mayores, ¿sí? Porque en esta parte visualizamos a las mujeres y no solamente a los adultos mayores, sino también a las adultas mayores, a los viejos y a las viejas, ¿sí? Entonces, ¿cómo referirnos como personas adultas mayores? Si existiera una relación más estrecha entre una persona adulta mayor y yo, como me tengo que referir a ella, es con su nombre. Ni llamarla ni abuelita ni abuelito. ¿Por qué? Porque no todas las personas adultas mayores son abuelos, porque muchas de ellas decidieron no casarse, no tener hijos y no ser abuelos. Entonces, muchas veces, y esa es parte de la cultura del envejecimiento, que no hemos podido erradicar esta parte de llamarlos abuelos, cuando no todos son abuelos. Entonces, siempre referirnos a las personas como personas adultas mayores. La que sigue, por favor, Carla. ¿La que sigue? Bueno, no sé qué pasa. A lo largo de la historia, ha existido, bueno, la gerontología en este interés por estudiar a las personas mayores, encontró que existe una gran heterogeneidad entre este sector de la población. Y como lo vemos en la ilustración, en estas imágenes, podemos ver diferentes rostros, diferentes duras, diferentes niveles socioeconómicos. Incluso podemos ver personas que tienen alguna, algún síndrome, pero que aunque tengan que no importa el nivel socioeconómico, sexual, que no importa la funcionalidad, la enfermedad, todas las personas envejecen. Todas, ¿sí? Todas envejecen. Y esto hace que la gerontología establezca que el envejecimiento, y aquí explico, el envejecimiento no es lo mismo que vejez. El envejecimiento es un proceso que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. Y la vejez es una etapa de la vida, una etapa de la vida que forma parte del proceso de envejecimiento. Entonces, visto de esta manera, los procesos, los procesos de envejecimiento son diferentes para cada persona. Y que tiene que ver no solamente los aspectos biológicos, sino también los aspectos sociales. Su entorno, con qué redes cuenta, si tiene familia, si no tiene familia, su situación económica, si tiene acceso al derecho, el derecho al acceso a los servicios de salud. Todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, no hablamos de un proceso de envejecimiento, sino hablamos de muchos procesos de envejecimiento. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser entonces? ¿Qué significa ser una persona vieja? Una persona mayor. Y no me lo vayan a tomar mal cada vez que hablo y digo de persona vieja. Porque eso es lo que somos. Cuando somos niños, cuando estamos en la infancia, pues somos niños. Cuando estamos en la juventud, somos jóvenes. Cuando estamos en la etapa adulta, somos adultos. Y cuando estamos en la vejez, somos personas viejas. Pero ¿saben qué? Que en esta parte y en este cambio de la cultura de la vejez que se ha tenido a lo largo de la historia, se ha tornado la palabra vieja como una palabra despectiva, que nos da miedo utilizar por esa connotación despectiva que tiene. Entonces, ¿qué significa ser una persona vieja? La que sigue, por favor, Carla. Y aquí voy a mencionar esto del imaginario social. Porque a lo largo de la historia, en cada etapa de vida, en cada etapa de la historia, la imagen y la representación de lo que significa ser una persona vieja va siendo diferente. Entonces, ¿qué es el imaginario social? ¿Cómo lo podemos ver? El imaginario social como un conjunto de creencias que van a estar dentro de una comunidad determinada, de una sociedad, en un momento y en un lugar histórico determinado. Y que van conformando creencias generalizadas en la sociedad y que van a ser parte de un grupo social. Acerca de la realidad, de la vida y de las personas que forman parte de nuestra comunidad o de la realidad. Un imaginario social va a determinar la forma de sentir, de pensar, de actuar de un grupo social. Ese imaginario social. Y este imaginario social se transmite a través de los medios de comunicación, a través de los libros, a través de las artes. Siempre ese imaginario social, esa representación de lo que son las personas mayores va a permear dentro de diferentes contextos. Y este imaginario social va a jugar un papel bien importante y lo vamos a ir viendo y mencionando a lo largo de la exposición. La que sigue, por favor. La mirada hacia las personas mayores, pues como les decía, ha variado a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes culturas también y a lo largo de las etapas de la historia. Cada sociedad realiza una determinada construcción social sobre las diferentes edades. Y aclaro, diferentes edades. Porque no solamente tenemos una imaginario social sobre las personas mayores, sino también sobre las personas jóvenes o sobre los niños. Fíjense que cuando yo he dado capacitación o cursos a jóvenes, yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes ser una persona vieja? Y entonces me dicen, es estar enfermo, disfuncional, demenciado, deprimido, dependiente, incontinente, y toda una serie de palabras que llevan a un imaginario social negativo. Y cuando les pregunto, ¿qué significa ser joven? Pues todas las palabras positivas que podemos encontrar se las cargan a los jóvenes, ¿no? Que, bueno, y a veces negativas, ¿no? Como desobligados, parranderos, novieros, fiesteros, y bueno, todas esas palabras que de alguna manera se le ponen a los jóvenes. Hablan de que son fuertes, de que son saludables. Y pareciera que el llegar a viejo, a que uno le peguen una serie de etiquetas, pues, esto, y todas aquellas positivas en la vejez. Y muchas veces cuando yo digo, bueno, ¿y un viejo puede ser trabajador? Pues sí, sí puede ser trabajador. ¿Un adulto mayor puede estar sano? Sí. ¿Puede tener novia? Sí, también. Cuando hago esta diferencia, esta comparación entre etapas de vida, pues se dan cuenta que también hay jóvenes que pueden estar enfermos, que pueden estar dependientes, que pueden estar demenciados, que están arrugados, que tienen canas también. Entonces, siempre en nuestra sociedad se tiende a crear imágenes sociales por determinados grupos de edades. Bueno, a lo largo de la historia han existido etapas de reconocimiento y de valoración. La que sigue, por favor, Carla. Y me vas pasando las imágenes, porfa. Desde los griegos, los romanos, en el Renacimiento, en todas estas etapas a lo largo de la historia, las representaciones que se tienen sobre las personas adultas mayores han sido diferentes. Para los griegos, para los romanos, conformar esos consejos de ancianos a los que contaban con la experiencia de toda una vida, pues tenían un reconocimiento social súper importante, ¿no? Y así fue cambiando la imagen de las personas adultas mayores, hasta que llegamos al Renacimiento, en donde se empieza a creer en el Renacimiento, y se empieza a dar un significado en donde el envejecimiento, y entonces todo el mundo, en la imagen anterior, se veía a una mujer adulta mayor viéndose al espejo, y si ustedes ven la imagen del espejo, es ella, pero de joven. Había una negación hacia las personas adultas mayores. Y yo les decía, hay muchos contextos en los que se puede expresar una persona vieja, y bueno, están estas pinturas también en donde se expresan estas imágenes de personas mayores, y vean los rostros, ¿no? Por supuesto que aquí hay una influencia de lo que las personas, los que pintaban estos cuadros, pues el imaginario social que tenían sobre lo que significaba ser una persona vieja, ¿no? La que sigue, por favor, Carla. Entonces, tenemos que la percepción social juega un papel bien importante. Este establecimiento de lo que debería de ser están determinados por estereotipos y prejuicios que se manejan dentro de la sociedad, y eso, pues, causa un gran daño a los sectores de la población. Y bueno, hablando de las personas mayores, ¿sí? Y de esta percepción social, pues se van creando modelos. La que sigue, por favor, Carla. Bueno, yo quiero dejar aquí claro que, ¿qué son los prejuicios? Los prejuicios son, pues, aquellos conceptos que nos formamos, o aquellos juicios de valor que hacemos sin tener un sustento real de lo que hay detrás de esas personas, detrás de ese sector de la población, en este caso, de las personas adultas mayores. Generalmente, estos preconceptos, estos juicios, estos prejuicios, son negativos. Y estos prejuicios dan sustento a prácticas discriminatorias. Se manejan de manera inconsciente estos prejuicios. Esto quiere decir que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos discriminando o que estamos afectando el bienestar de las personas adultas mayores. Los prejuicios frecuentemente van a distorsionar una realidad que está ahí y que no nos damos cuenta de lo que están viviendo, de lo que están pasando las personas adultas mayores. Y ahora aquí vinculo con esto que estamos atravesando actualmente, esta situación, esta pandemia, esta situación de emergencia, en donde las personas adultas mayores han estado presentes todo el tiempo porque se ha cuestionado sobre qué hacer, a quién le damos prioridad, a quién le damos un ventilador y a quién priorizamos, o sea, a los jóvenes o a los viejos, ¿no? Es algo que se ha cuestionado mucho en las redes sociales, pero creo que nunca nos hemos acercado a preguntarle a las personas mayores cómo están viviendo esta situación. Damos por hecho que por ser viejos ya no tienen necesidades, que por ser personas mayores y viejas ya no pueden opinar, ya como para qué las escuchamos, qué pueden necesitar. Y miren, no es que esta situación de pandemia haya puesto a las personas mayores en esta situación. La verdad es que a lo largo de la historia y de unos años para acá, las personas mayores han estado viviendo situaciones de discriminación, situaciones de maltrato y que esta situación cultural de la pandemia ha venido a existir. Hemos discriminado por edad, ¿no? Y a veces no tomamos en cuenta las personas adultas mayores. Y bueno, estos prejuicios, cuando existen, involucran los efectos, la conducta generando sentimientos de hostilidad, de desprecio, de miedo, de desagrado a la vejez. Por eso es que muchas personas no queremos llegar a viejas, ¿no? Tenemos miedo que se nos asomen las canas por ahí. Y entonces tratamos de ocultarlas, tratando de ser, de aparentar otra edad, ¿no? Y bueno, a pesar, yo puedo decir que a pesar de que tengo 20 años trabajando en el tema, me cuesta a veces trabajo dejar muchos prejuicios. Y aunque mi tarea constante de todos los días es siempre estar al pendiente de estos prejuicios que tengo, pues a veces resbalo, ¿no? A pesar de tener toda esta experiencia de 20 años. Bueno, la que sigue, por favor. Ahora hablar de los... Doctora Adriana, le quedan tres minutos, por favor. Ok, muy bien. Paso a la otra. Estos son algunos ejemplos de prejuicios. A la otra, bueno, los estereotipos son esas representaciones generalizadas que existen en la sociedad y que recuerden que el imaginario, los estereotipos y los prejuicios forman parte de este imaginario social. La que sigue, por favor. Miren, solo voy a leer, esto lo encontré en un libro que se llamaba Cómo lograr un envejecimiento feliz. Y basta, cuando lo leí dije, esto está lleno de prejuicios. Hablaba algo que se llamaba los diez mandamientos de la tercera edad. Y miren, solo leo el primero. Dice, no abrumará nadie ni con su presencia, ni con sus charlas interminables, sus quejas o sus peticiones. Es decir, los viejos aquí no caben, no molesten, no exijan, ¿sí? Y esto a veces lo encontramos en la literatura. La que sigue, por favor. A esto le llamamos viejismo desde la gerontología. El viejismo es la visión despectiva sobre un grupo social, ¿sí? Y que esto va a dañar a las personas mayores y va a crear prácticas discriminatorias, ajá, y que significa ver a las personas adultas mayores diferentes de las otras etapas de vida. Cuando no son diferentes. Cuando muchas veces tienen las mismas necesidades, ¿sí? Las mismas pérdidas, las mismas enfermedades, y no son diferentes. Pero bueno, el viejismo es lo que predomina en nuestra sociedad y tenemos que cambiar eso. La que sigue, por favor. Bueno, las percepciones, ya decía yo, aunque hay percepciones positivas y negativas, las que más predominan son las negativas. Y que esto lo pueden demostrar, se puede ver tanto en personas como en instituciones, incluso dentro de la comunidad. Hacemos viejismo todos los días. Y mientras no cambiemos eso, la cultura de la vejez que vamos a tener hacia las personas mayores va a ser negativa, ¿sí? La que sigue, por favor. En una sociedad en la que vivimos y en la que se pondera la fuerza, la agilidad, el éxito, la conquista de bienes materiales, por supuesto que siempre vamos a estar viendo a las personas mayores como algo que ya no produce, que ya no es fuerte, que ya no es ágil. Y esto nos lleva a estar discriminando, ¿sí? Y segregando a este sector de la población. Pero vuelvo a repetir, muchas veces se toman estas decisiones para este sector de la población desde una cultura de la vejez con un imaginario social negativo y que cuando tenemos un imaginario social negativo, nos lleva a tomar decisiones negativas. o sea, las personas adultas mayores. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, el principal problema que enfrentan las personas mayores es la discriminación por razón de edad. Hay una psicóloga que dice que la razón no es causal ni explicativa de la vida de las personas, de las personas adultas mayores. La edad, aunque se discrimina por edad, la edad no es explicativa de nada, ¿sí? Entonces, al contrario, discriminar por edad obstaculiza el reconocimiento del goce e igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil y de otro tipo, y de otro tipo en las que las personas adultas mayores tendrían que participar, ¿no? Entonces, si no las tomamos en cuenta y si dejamos que esta imagen negativa de la vejez exista, pues vamos a hacer que estas personas mayores estén expuestas a sufrir pobreza, abandono, malos tratos y sobre todo que sean invisibilizadas, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Las personas mayores, por supuesto que se dan cuenta de esto y de estos prejuicios, de estas conductas negativas que tenemos hacia ellas, porque muchas veces no encuentran trabajo, les dicen que porque son viejas, no hay espacios para ellos, los espacios en las comunidades son para los jóvenes y esto lo ven ellos y lo sienten como forma de maltrato, ¿sí? Acompañada de otra serie de maltratos. Y esta falta de respeto es una manera muy dolorosa de maltrato psicológico. Ajá. La que sigue, por favor. Un poco el propósito que tenemos y que debemos cumplir nosotros es que reconozcamos a las personas adultas mayores como personas sociales que todavía tienen mucho que aportar, que son sujetas de derechos y que tenemos que hacer valer sus derechos, que tienen características personales únicas, ¿sí? Y que son capaces de seguir participando, opinando y de tomar decisiones sobre su propia actuar y sobre todo respetar su autonomía, entendiendo por autonomía la capacidad de que ellas puedan tomar sus propias decisiones sobre su propia vida. Claro, siempre antecediendo una explicación de por qué sí o de por qué no. Y ellas tomarán una decisión. La que sigue, por favor. La finalidad es de que debemos promover y cuando nosotros intentemos cambiar esta cultura negativa que tenemos sobre la vejez, llena de prejuicios, llena de estereotipos y que estamos constantemente discriminando por edad, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que rescatar y promover es promover un envejecimiento activo y saludable. Y esa es responsabilidad de todos y todas en las escuelas, en las instituciones, en la comunidad, en los hospitales, en todos los contextos. ¿Y qué significa el envejecimiento activo? Pues optimizar las oportunidades de las personas, tanto en salud, en participación y en la seguridad social. optimizar sus capacidades para que sigan siendo parte importante del desarrollo económico, político, social de la sociedad en la que estamos conviviendo todas las edades. Con la finalidad no de ganar más años a la vida, sino de mejorar la calidad de vida a medida de que las personas adultas mayores o que todas las personas envejecemos, ¿sí? Esto tendrá que estar libre de prejuicios, de estereotipos. No es fácil, pero es un ejercicio que tenemos que hacer todos y todas. Solamente para terminar, ¿no? Siempre pregunto, ¿cómo quieren que nos vean cuando seamos viejos? ¿Cómo quieren que nos vean? Como esa imagen que nos dicen los jóvenes, enfermos, deprimidos, dependientes, etcétera, yo creo que no. Y depende de cómo queramos que nos vean, tenemos que formar parte de hacer un cambio cultural sobre la imagen social que hay sobre la vejez. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, doctora Adriana. Si alguien, por favor, tiene algún comentario, aquí lo tenemos en preguntas y respuestas, vamos a destinar cinco minutos para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta para, si no, darle paso al doctor Eli Elier González. ¿Algún comentario, alguna pregunta que ustedes tengan, por favor? ¿No tienen ningún comentario? ¿Ok? Bueno, pues, entonces, vamos a dar, acá hay una persona que está preguntando, doctora Adriana, preguntan, ¿cómo podemos ayudar a una persona de la tercera edad cuando no quiere hacer cosas? Bueno, no sé a qué cosas se refiere, pero bueno, más o menos me podrá una idea. Yo he hecho mucho trabajo en campo, he tenido mucho contacto con las personas adultas mayores y a veces cuando encontramos que hay cosas que podemos cambiar para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y que muchas personas dicen, no quiero, así estoy bien, aunque nosotros vemos desde acá que no está bien, que pueden mejorarse cosas, la persona mayor puede decir, yo así estoy bien. Creo que tendremos que realizar una valoración exhaustiva de esas personas. Muchas veces, mira, a veces los casos o las situaciones o cuando estamos frente a una persona, siempre hay que reconocer que esa persona es una historia que vive bajo ciertas circunstancias, ciertas situaciones, que tendrá necesidades y eso es lo que hay que investigar. Incluso, hasta ver si no está dentro de un cuadro de depresión que ella diga y que no vea, que diga, no quiero hacer nada, hoy no me quiero levantar o no me levanto todos los días. Hay que investigar cuál sería la causa de por qué no quiere hacer las cosas, ¿sí? Hay veces que tendremos que dar, atender si es que hay una depresión, dar tiempo a que la persona pueda entrar en este tratamiento y que pueda este tratamiento tener sus efectos. Puede ser que no quiera hacer cosas porque no quiere perjudicar a los hijos. Puede haber mil y un razones para que una persona no quiera hacer cosas o no pueda cambiar cosas. Y nos toca a nosotros tener que hacer una valoración gerontológica. Una valoración gerontológica que implica ver estos aspectos biológicos, los aspectos sociales, cómo están sus redes, cómo está su familia. A lo mejor lo que quiere es trabajar y nadie le da trabajo. No lo sé. Pero hay que acudir a esta valoración gerontológica que valora estos tres aspectos biológico, psicológico y social y poder determinar a dónde podemos ayudar para que él pueda motivar a cambiar cosas en su vida. ¿No? Yo podría comentar eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos que... Vamos a hacer... Te voy a leer dos comentarios acá y una pregunta más para darle paso al doctor Eli. Bueno, aquí dice Patricia Padilla. Felicitar a la doctora Adriana. Tenemos mucho trabajo por realizar para cambiar la perspectiva social de la vejez hacia una vejez exitosa. Estamos trabajando el envejecimiento saludable. Aquí igual, Patricia Padilla dice, doctora, desde la gerontología social, el contexto es muy importante para la educación y la cultura. Y José Armando Iturbe comenta, dice, creo que para lograr ese cambio de cultura hacia las personas adultas mayores, tiene que hacerse, desde que estamos en la primaria, efectivamente, cultivar en los niños y jóvenes la importancia y su sabiduría de nuestras personas mayores. La cultura japonesa es un buen ejemplo de ello. Efectivamente, así es. Y entonces, rapidito, una... Que hagas un comentario, Adriana. Dice Daniela Robles, los diez mandamientos de la tercera edad que se mencionaron durante la plática están mal, ¿correcto? Por lo que entendí, cuando los revisamos de manera rápida, estos son ofensivos para las personas adultas mayores. ¿Por qué existen? Sí, efectivamente, como me fui muy rápido, a lo que... Pongo un poquito en contexto por qué esa lámina y que siempre la jalo en mis presentaciones. Cuando hablaba yo de prejuicios y estereotipos negativos, hablaba yo de que se transmiten estos inconscientemente y ese lo encontré en un libro que un compañero geriatra me dijo, revisa este libro. Y el libro se llamaba ¿Cómo lograr una vejez feliz? Así se llamaba el libro. Cuando yo empiezo a revisarlo y me encuentro diez mandamientos de la tercera edad y el libro era ¿Cómo lograr un envejecimiento feliz? Y empiezo a leer eso, por supuesto que yo casi me desmayo, ¿no? Porque esa es la información. Era un libro súper delgadito y yo no quiero pensar qué significado le daba la persona adulta mayor al leer eso. Por supuesto que sí está mal y era para ejemplificar los prejuicios, los estereotipos y que esos que nada más ilustré cuatro este pues por supuesto dicen no estorbes hazte a un lado no pidas lo que ya diste a tus hijos cuando lo diste de pequeños. Entonces por supuesto que sí no son los correctos desde mi punto de vista eso no está bien y lamentablemente los prejuicios y los estereotipos las personas adultas mayores los tienen metidos hasta los huesos. ¿Por qué? Porque cuando uno les dice te regalo un celular aprende para que te comuniques muchos dicen no yo ya estoy viejo eso es de jóvenes oye la computadora que no eso no no es para no es para viejos es para jóvenes entonces ellos mismos tienen esa idea de que muchas cosas que existen actualmente no son para ellos y bueno los medios de comunicación las TIC ¿no? que ahora son importantes y que ha abierto un montón la perspectiva de las personas mayores en esta pandemia porque ahora pueden comunicarse por internet si bien los hijos no los visitan pero si hacen videollamadas o muchos grupos de adultos mayores que llevaban sus sesiones para revisar varios temas ahora lo hacen por estos medios como el que estamos usando ahora entonces ellos se están dando cuenta que el mundo no está cerrado para ellos la cuestión es abrirse arriesgarse como en todas las etapas de vida a aprender a adaptarse a su ritmo a su velocidad pero también quien enseña debe entender que la capacidad de las personas mayores por este proceso de envejecimiento biológico es más lento la reaccionación es más lenta y la respuesta que va a dar la persona mayor también va a ser lenta entonces quienes enseñamos a las personas mayores también hay que tomar en cuenta eso sensibilizarnos y de esta manera las personas mayores van a querer aprender porque hay veces que decimos te enseño ay es que no entiendes es que eres muy lento pues sí pero hay que entenderlo entonces sí definitivamente esos diez mandamientos lo traje como ejemplo de los prejuicios que a veces pueden transmitirse a través de la literatura nada más bueno pues muchas gracias a la doctora Adriana bueno pues acá venían algunas otras preguntas Adriana que creo que puedes ya responder de manera ya directa a la interesada porque ya no tenemos tiempo y bueno pues damos paso a la presentación del doctor Elier González Sainz él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez posgrado en psiquiatría legal y forense por la UNAM y el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez diplomado en medicinas geriátricas en la atención primaria por el Instituto Nacional de Geriatría y actualmente se desempeña como médico adscrito a la Dirección de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores entonces doctor Eli pues adelante lo escuchamos con mucho gusto gracias por la presentación y gracias también por la invitación a la Universidad de Anáhuac bien les compartiré mi pantalla y me me dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla ok ahora sí bien entonces el tema que voy a abordar el día de hoy es funcionalidad autonomía y salud mental permítame dejamos un poquito aquí esto porque ahí está funcionalidad autonomía y salud mental en las personas adultas mayores primero el objetivo de esta presentación es exponer conceptos generales de la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores su importancia así como su relación con la salud mental es primero conveniente precisar en qué consiste la evaluación gerontogeriátrica integral ya que este instrumento de evaluación multidimensional nos permite identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades de las personas mayores para darle un abordaje integral si se fijan aquí dentro de los componentes está el clínico mental funcional y tiene como base el componente social en el instituto nacional de las personas adultas mayores desde que hemos iniciado a trabajar en todo en todo este contexto siempre tratamos de darle esta orientación afortunadamente contamos con la presencia de muy buenas profesionistas y muy buenos profesionistas que ayudan muchísimo para la aplicación de una valoración clínica es decir viendo cómo se encuentra la nutrición de la persona mayor revisando cuál es el riesgo de caídas que tiene y realizándole una historia clínica con los antecedentes personales de enfermedades antecedentes bueno la exploración física misma se realiza y luego está el área funcional en la que también por fortuna contamos con muchas gerontólogas que hacen apreciación al respecto el área mental donde está involucrado el área de psicología y un servidor con parte de la psiquiatría y social en la que también tanto la gerontología tanto como las gericultistas y también las trabajadoras sociales nos apoyan muchísimo valorando el inventario de recursos sociales con el cual cuentan las personas mayores trascendente entonces ver lo siguiente que la valoración tiene que ser justamente así ¿verdad? como se indica interdisciplinaria y transdisciplinaria pero no solamente me quiero quedar en este cliché de que siempre se dice que las cosas tienen que hacerse por varias disciplinas y que tienen que ser atravesar por todas y estar compuestos por todas es cierto sin embargo hago hincapié en que nosotros también nosotros y nosotros necesitamos tener un enfoque integral o sea desde nuestra perspectiva sea lo que sea o sea si yo soy cuidadora o si soy psiquiatra o si yo soy psicóloga psicólogo o trabajadora social debo de tener una evaluación multidimensional o sea pensar en todas las oportunidades a veces cuando estamos ya en la formación o estamos viendo la atención para personas mayores consideramos que pues ciertas circunstancias únicamente competen a determinadas profesionales de salud o a determinados oficios si hay una persona mayor que tiene un problema de demencia decimos no pues y yo soy trabajadora social digo yo eso no lo trato que lo vea la psicóloga o que lo vea la psiquiatra o el psiquiatra y no o sea todos y todas debemos tener conocimiento al respecto de estos temas ¿cuáles son las ventajas de esta herramienta que utilizamos en la valoración especialmente en personas mayores dentro del instituto y que se realicen en muchísimos lugares de la república? primero pues que identifica las necesidades de las personas mayores ¿sí? o sea no lo hacemos nada más con una no hacemos un abordaje únicamente considerando nuestras creencias prejuicios o la creencia de algunas personas sino justamente centrada en las necesidades de las personas mayores el hecho de que realicemos una valoración gerontogeriátrica integral reduce la variabilidad de las respuestas o de las formas de abordaje en el sentido o sea no porque demos pues ya como una especie de machote en el cual se tenga que hacer todo de una determinada manera pero sí que nos sirve muchísimo para orientar para estructurar la valoración y que no se nos pase ningún concepto como les decía ahorita o sea no por el hecho de que yo sea gerontóloga no tengo que revisar también los aspectos sociales no por el hecho de que yo sea médica o médico no voy a tomar en cuenta los aspectos psicológicos no todo 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 tiene que ir dentro de la misma valoración ciertamente nos ayuda muchísimo la estructura para reducir la variabilidad y dar conocimientos más más concretos sobre la salud sobre el bienestar de la persona mayor y una vez con esto permitimos el análisis de la funcionalidad y desarrollamos estrategias de intervención coordinadas en las diferentes profesiones como les expliqué hace un momento la importancia de la valoración gerontogeriátrica es que por medio de esta conozcamos la situación de diferentes áreas o esferas afectadas aunque existen muchísimos protocolos instrumentos formas de abordaje para las personas mayores en cualquier parte del mundo desde luego no se puede categorizar a todas en un solo esquema sino que debemos desarrollar un plan individualizado siempre con una intervención preventiva terapéutica o rehabilitadora según sea el caso para con ello al mismo tiempo poder ayudar además de la persona mayor también a su familia darle la orientación darle apoyo incluso y la atención médica clínica o gerontológica si es que la requiere ¿cuáles son los componentes entonces de esta valoración gerontogeriática que están dentro de los temas que vamos a tratar el estado funcional o sea una relación que guarda estrecha vínculo con el área afectiva el soporte social espiritual también no hay que dejar de lado el área física dentro del área clínica la cognición donde está íntimamente relacionada con la autonomía y con la salud mental ahorita hablaremos más al respecto el área ambiental tomar en cuenta también o sea qué sucede en este momento en el país la situación de la contaminación los desastres enterales que nos enfrentamos la pandemia esta emergencia sanitaria que está transcurriendo y en lo económico ¿verdad? no nada más aunado por la situación actual de la pandemia sino pues por un arrastre de desigualdad que tenemos en muchos países como el nuestro entonces si vemos siempre que todos estos componentes al momento de nosotros tratar de abordar o valorar a una persona mayor los tenemos en cuenta si vemos todos estos pues nuestro abordaje va a ser mucho más completo y vamos a poderle ayudar a la persona en todos los aspectos no limitándolos nada más a nuestra visión por nuestro prejuicio profesión o por nuestra intención aquí expongo dos tipos de modelos el modelo tradicional también llamado modelo médico más bien modelo tradicional y el modelo social ¿qué pasa con el modelo médico? con frecuencia se nos es criticado a los médicos con justa razón que tenemos un paternalismo que puede ser bien intensiado no obstante que eso de pronto rebasa o atropella los derechos de las personas mayores por querer hacer lo que a nosotros y nosotros como médicas y médicos consideramos más importante pues no tomamos en cuenta los valores de las personas mayores las voluntades las decisiones lo que ellas quieren hacer entonces aunado a esto también en el modelo tradicional se ven prejuicios relacionados a la vejez muchas personas pueden llegar a considerar como lo comentaba ahorita la doctora Adriana que la vejez está relacionada ya pues con una inutilidad con una disminución de la capacidad y no no es así aunque durante la plática voy a centrarme en la disminución de la funcionalidad y de la autonomía si quiero dejar claro que esto no es frecuente en la vejez en el perdón no es lo más frecuente en la vejez ¿de acuerdo? o sea lo más frecuente es que durante la vejez las personas sean capaces y sean autónomas o al menos así tiene que ser que tengan que tener la suficiente autonomía no obstante continuamos con muchos estereotipos relacionados a esto así que si la persona ya llega a una determinada ya no puede decir hay que decir por ella no esto podemos valorarlo también y por otra parte con el modelo tradicional existe un temor de la persona mayor a rechazar el tratamiento el abordaje la prevención o las instrucciones que le dé el clínico o el presentador de atención primaria porque puede llegar a pensar híjole pues es que si mi doctora o mi doctor me dicen pues que tengo que hacer estas indicaciones las hago ¿por qué? pues porque él es el que sabe ella es la que tiene el conocimiento ¿yo qué voy a decir? y no siempre debemos de tomar en cuenta en primer lugar la opinión de la persona mayor entonces ¿cuál es la propuesta? el modelo social el modelo que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y en muchas instituciones también es un abordaje centrado en la completa integración de las personas en la sociedad y tomando en cuenta factores culturales y familiares no únicamente los factores de la funcionalidad los factores clínicos los factores de cómo camina que también puede desarrollar actividades como pagar las finanzas o cómo trabajar sino también qué es en lo que cree cómo se lleva con sus vecinas cómo sus hijos están relacionados con él con esta persona mayor que de pronto tiene una dificultad auditiva eso en qué impacta en su vida familiar todo esto considera el modelo social el cual es el que pretendemos pues amplificar dentro del modelo social se entiende la discapacidad no como un atributo de la persona sino como un complicado conjunto de condiciones muchas de las cuales son creadas por el contexto o entorno social ¿a qué se refiere esto? o sea que en realidad no es propiamente que la persona esté en una situación de vulnerabilidad o que presente una discapacidad como ahorita lo expuse a Adriana también o sea no es la pandemia la que limita a las personas mayores sino somos nosotras y nosotros los que lo hacemos al tener nuestros perjicios al desarrollar ciertas acciones que lejos de que ayuden a las personas mayores pues las mantienen en esta situación de desigualdad social entonces en este sentido pues ya ahora sí vamos a definir qué es funcionalidad para tener una base y después abordar el tema de la autonomía y su relación con la salud mental la funcionalidad se define como la capacidad física y fisiológica para realizar tareas que se requieren para vivir de forma autónoma y enfrentar las demandas del ambiente en palabras un poquito más aterrizadas a nuestro lenguaje se puede decir que la funcionalidad es una relación compleja o interacción entre las condiciones de salud y los factores contextuales ambientales y personales ¿vale? entonces de esto aquí queda claro que no basta únicamente los atributos de la persona o sea que tanta capacidad tenga para caminar sino que exista dentro de su sociedad de su medio ambiente pues el acceso a rampas por ejemplo o que si la persona no puede escuchar pues que existan la posibilidad de que pueda comunicarse a través de señales desde el lenguaje de señas o a través de la escritura afortunadamente se han realizado algunas acciones al respecto por parte del gobierno federal de las instituciones privadas las cuales pues ya todas las presentaciones van dirigidas no únicamente con el discurso en el audio de la persona que está dando un mensaje sino también con letras la parte de abajo y además con el lenguaje de señas esto ayuda muchísimo para que se integran a todas las partes de la sociedad y no únicamente se quede por una limitación que es meramente física se desarrolla también una falta de la funcionalidad que tiene más un componente social respecto a la valoración de la funcionalidad pues es relativamente simple el hacerlo porque tenemos ya bien definido cuáles son las actividades de la vida diaria entonces existe incluso una clasificación de las actividades de la vida diaria están las básicas instrumentales y avanzadas entonces yo creo que en esto tenemos bastante estudio muchas de ustedes yo creo que también lo manejan en su práctica cotidiana día a día y con ello también en la valoración misma utilizan instrumentos como los más utilizados el índice de Bartel el de Katz el Autony Brody en el caso a lo mejor de la valoración social se utiliza el inventario de recursos sociales en el caso de tal vez una valoración psicológica pues ya utilizan algunas otras herramientas como la escala geriátrica de depresión o sea instrumentos para la valoración de la funcionalidad existen están bien documentados se ha visto su confiabilidad y su aplicación en el contexto de México y pues entonces en este mismo sentido pese a que sí puede existir de pronto una variabilidad entre una observadora y un observador ciertamente se busca que el orden de estos índices pues puede dar una orientación a que si yo hago una valoración de una persona mayor y otra persona en otro contexto en otro lugar la hace va a ser similar o sea porque la vamos a medir con la misma regla ¿no? Entonces yo creo que en cuestión de funcionalidad pues estamos bien documentados o sea tenemos esta confiabilidad y replicabilidad de inter-observadora no obstante ¿qué pasa? o sea con la autonomía nos quedamos considero que un poco cortos la definición de autonomía es la facultad de decisión sobre el gobierno y la autodeterminación de la propia vida ¿sí? Tenga o no tenga discapacidad o situaciones de dependencia o de la persona ¿qué quiere decir? La autonomía puede estar relacionada así con el nivel de funcionalidad pero no es determinante ¿de acuerdo? o sea existe o no una discapacidad independientemente del grado de funcionalidad la autonomía tiene que precisar sobre la decisión la toma de decisiones de las personas ahorita pondré un cuadro donde hago una comparación al respecto de funcionalidad versus autonomía pero eso nos tiene que quedar claro desde el inicio o sea la discapacidad no implica necesariamente una falta de autonomía en otras palabras la aceptación perdón la autonomía es la aceptación de la otra persona como agente moral responsable y libre para tomar decisiones entonces en este mismo rubro unos puntos a destacar es que la autonomía es puede verse como un ejercicio de la plena voluntad que requiere la plenitud de sus facultades y no puede extenderse como un todo nada es decir no podemos de un momento para otro decir esta persona es completamente autónoma o esta persona no es completamente autónoma hay ocasiones principalmente en las personas con demencia o con algún grado de deterioro cognitivo que la autonomía no puede verse como sí o como no sino como bueno para algunas cosas sí puede tomar decisiones para otras no para otras requiere un apoyo o requiere una guía o definitivamente requiere que otra persona la tome la decisión por ella entonces los agentes autónomos las personas autónomas toman decisiones sin coacción sin que una persona les esté diciendo y expresan mejor los resultados de sus propios procesos deliberativos entonces otro problema es que la autonomía corre muchísimo riesgo en particular en el contexto clínico debido a que con frecuencia la dependencia la disminución de la funcionalidad están acompañadas en la enfermedad si tenemos una persona enferma enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión la obesidad que son también parte de esta misma pandemia pues imagínense con ello disminuyen muchísimo su funcionalidad y esto impacta en la autonomía que sucede cuando las personas que están enfermas experimentan mayor dependencia y con ello pues experimentan también la probabilidad de que sus intereses se vean anulados una pues un avance según una de los señalamientos que hace la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores justamente en su artículo 7 dice que la persona mayor tiene derecho a la independencia y a la autonomía y suena muy padre de verdad este o sea vean lo que dice aquí en el inciso A el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones así como a su independencia en la realización de sus actos que quiere decir o sea que esta convención garantiza esto o que el estado debe de garantizarlo y también aquí viene por ejemplo en el caso de que la persona quiera o deba de estar en otro lugar perdón en el caso de que la persona tenga que vivir ella pueda elegir su residencia y con quien vivir en igualdad de condiciones con las demás personas y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico es decir que nadie dicte cómo o dónde tenga que vivir esa persona entonces está padre la autonomía ya está bien descrita no obstante reitero considero que nos quedamos un poco cortos porque pues sí aquí viene incluso a lo mejor una definición de la autonomía y cómo tiene que aplicarse pero y luego y cómo la ejerzo porque ya tenemos que para las actividades de la vida diaria la funcionalidad medimos estas y ya más o menos determinamos cuál es la funcionalidad de una persona mayor pero para la autonomía cómo le hacemos cómo sabemos si una persona es o no autónoma porque a mí me parezca porque le parezca al otro porque ella considera que es autónoma porque el Estado lo considere o sea son preguntas que de pronto nos cuesta mucho trabajo responder y y no son imposibles o sea debemos de hacerlo pero siempre pensando globalmente por fortuna en México contamos con la ley de los derechos de las personas adultas mayores la última reforma publicada en el diario oficial de la federación en este año y dentro del título segundo de los principios y los derechos tenemos en el capítulo 1 que son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley fíjense bien la autonomía y la autorrealización también denominada como autodeterminación que quiere decir que todas las acciones que se desarrollen en beneficio de las personas adultas mayores tienen que estar orientadas en su independencia en su capacidad de decisión y su desarrollo personal comunitario entonces la autonomía también está puesta en la ley de los derechos de las personas adultas mayores esto lo comento porque en ocasiones hay personas que llegan a decir que la ley no contempla a lo mejor la autonomía de las personas mayores y puede ser cierto tal vez en el código penal federal no exista o en el código civil o en el código de procedimientos civiles no esté puesto esto pero sí que existe una ley de los derechos de las personas adultas mayores lo cual puede ser utilizada también como una herramienta no debería ser ciertamente una abogada en una ocasión me decía o sea es que podemos crear y crear y crear leyes pero de nada sirve que las creemos si no se aplican no tendríamos que tener una ley para personas adultas mayores una ley para determinadas situaciones o grupos en situación de vulnerabilidad más bien o sea no valdría con que las personas ejerciéramos únicamente los derechos a las que todas y todos estamos sujetas pero no se sea así entonces pues en este caso hagamos uso de ellas si de pronto nosotros tenemos esta situación en la cual podemos ver que la autonomía o la funcionalidad de una persona puede verse alterada pues apoyémonos en ello entonces otra vez la pregunta tenemos perdón ¿cómo valoramos la autonomía de las personas mayores? y otra pregunta es ¿tenemos aún pendiente la valoración de la autonomía en las personas mayores? hay algunos autores que consideran que sí o sea que en realidad no hay un protocolo para valorar la autonomía de las personas mayores porque no existe a diferencia de la funcionalidad pues unos índices unos instrumentos que cuáles tal cual preguntemos a la cuidadora cuidador de la persona mayor o a la misma persona mayor y con esto definamos pues el grado de dependencia o el grado de funcionalidad que alguien tiene la autonomía o sea no existe como tal hay muchas herramientas pero vamos no hay un protocolo estandarizado en este mismo desarrollo el cerebro y la mente sí me gustaría aquí comentarles al respecto que es importante hacer la diferenciación muchas ocasiones las especialistas y los especialistas en salud mental las psicólogas las psiquiatras los neurólogos o sea ciertamente tienen a veces dificultades en la situación de que a la mayoría de la gente no le queda pronto claro dónde está la mente o si le dices que en el cerebro pues sí pero dicen no pues es que la enfermedad mental pues no existe ¿por qué? porque no la puedo ver una persona que tiene una enfermedad mental que tiene un trastorno mental no puedes diagnosticarlo por medio de un estudio de laboratorio existe ahora pues la posibilidad de hacer una resonancia magnética y que a lo mejor en ciertas demencias ustedes vean que el cerebro está discretamente disminuido pero vamos esto no te da un diagnóstico de demencia únicamente complementa el diagnóstico que realiza la clínica o el clínico hacia una persona que tiene deterioro cognitivo entonces por eso es importante o sea tenemos que pensar siempre que la mente es lo que el cerebro hace o sea en una implicada interreunión de más de 300 millones de millones de conexiones sinápticas es una complejidad tremenda y por ello si la autonomía se encuentra altamente perdón la autonomía se encuentra íntimamente relacionada con la salud mental pues también o sea la complejidad de poder evaluarla es grande ¿qué es salud mental? salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad con relativa frecuencia me topo con que la gente considera que salud es lo contrario a enfermedad que es un antónimo y esto no es así o sea salud es una condición es un estado de bienestar que es independiente o no a una enfermedad ¿a qué voy con esto? una persona puede tener salud mental incluso aunque tenga una enfermedad y viceversa una persona puede no tener una enfermedad pero no contar con salud mental ¿por qué? porque pregúntense a ustedes mismas a ustedes mismos si tienen salud mental si cuentan con estas características si son conscientes de sus propias capacidades y si pueden afrontar las tensiones normales de la vida y si pueden trabajar de forma productiva y fructífera con base en estas capacidades y hacer una contribución a su comunidad si ustedes pueden hacerlos pues tienen salud mental hay muchísima entonces por ende la mayoría de las personas mayores tienen una buena salud mental eso nos tiene que quedar claro o sea el concepto para cambiar el concepto de que con frecuencia las personas mayores pues no tienen salud mental y por ello pues hay que atenderlas es cierto que la demencia se presenta con mayor frecuencia en personas mayores pero no es una condición exclusiva de ellas para la evaluación mental y psicoafectiva también contamos afortunadamente con instrumentos en los cuales el área de la psicología también en apoyo con el área de psiquiatría pues nos complementamos mutuamente para poder evaluar la presencia de deterioro cognitivo demencia delirio depresión ansiedad y trastorno del sueño contamos por ejemplo con la escala de de moca contamos con la evaluación del minimental de Folsen o sea herramientas que nos ayudan a tener pues más o menos una objetividad en relación a cuando una persona presenta deterioro cognitivo no obstante los instrumentos en la evaluación mental no dan diagnósticos el diagnóstico se ejerce con la valoración integral entonces otra vez o sea si yo sospecho si yo soy psicóloga y hago una escala y veo ah pues esta persona podría tener deterioro mental ¿qué tengo que hacer? pues hablarle a lo mejor a un clínico decirle a una doctora a un psiquiatra a una psiquiatra oye yo sospecho tal vez dame este complemento llega el psiquiatra hace la valoración determina pues probablemente si tenga demencia hay una alteración de sus funciones mentales superiores y esto repercute en su vida cotidiana y todavía tengo que profundizar más me apoyo de una trabajadora social ¿sí? la trabajadora social revisa los aspectos los recursos sociales con los que cuenta la persona mayor y le da un abordaje un poquito más amplio y después se apoya a la genotología así es como tiene que ser la valoración o sea no únicamente centrar en una sola visión sino en la de varias disciplinas hay ocasiones en las que no se cuenta con el personal suficiente por muchos motivos que conocemos todas y todos ¿qué se puede hacer? pues que nuestra visión sea un poquito más amplia y si no tengo el profesional a la mano pues apoyarme preguntarle no te vamos a decirle a alguien oye pues ¿sabes qué? ayúdame en este aspecto ¿qué se puede hacer? no únicamente haciendo una referencia pues vaya para allá con el psiquiatra vaya con la psicóloga ¿no? o sea decirle bien a la persona mire yo considero que pasa este aspecto pregunté complementé mi conocimiento para darle un mejor abordaje y ¿qué le parece? si seguimos este procedimiento o sea así es la manera en la que la valoración mental y psicoafectiva debe de realizarse no únicamente en una situación de llegar y hacer un diagnóstico o aplicar una escala sino ir más allá darle una intervención que mejore la calidad de vida de la persona sin dar únicamente instrucciones de lo que se debe hacer sino hacer parte a la persona centrarnos en ella entonces considero conveniente comentarles cuál es el concepto de comprensión que tomamos en la valoración de una persona cuando queremos evaluar su autonomía la comprensión es un proceso de las funciones mentales superiores que consiste en aislar y entriplicar y entender los datos externos e integrarlos de forma coherente con la información de la cual la persona dispone para aplicarlos con flexibilidad ante una situación determinada y tiene carácter emocional político toda esta definición se refiere a que para que una persona pueda comprender debe primero identificar bien lo que se le está diciendo y desde ahí empezar a aplicarlo en su vida cotidiana con voluntad no porque una persona a un agente externo se lo diga después si cumple con esas situaciones se puede decir que tiene comprensión entonces si lo vemos pues de pronto sí en la definición queda muy bonito pero pues nos puede costar un poquito o mucho de trabajo ya aplicarlo o sea para decir esta persona tiene o no comprensión o sea la persona que estamos evaluando la persona que vamos a apoyar podríamos decir que sí está comprendiendo lo que está diciendo que sí es capaz de a lo mejor de dejar pues de hacer una voluntad anticipada o no o de tomar la mejor decisión en relación a su salud porque lo comento muchas ocasiones me topo con personas que tienen demencia están en una un albergue o en una asistencia perdón en un lugar para de cuidados prolongados son personas mayores y hago la valoración y ya pues me apoyo de algunos otras clínicas clínicos ¿sí? Disculpa que te interrumpa Eli te queda un minuto por favor entonces hago la valoración con otros clínicos y ya con ello les comento en relación a esta valoración puedo determinar que sí que la persona mayor tiene un proceso de demencia y de aquí la siguiente viene la pregunta bueno y entonces ¿qué puede decir? ¿qué sí puede la persona llevar a cabo o tomar en cuenta qué decisiones sí puede realizar y cuáles otras no? entonces nosotros consideramos algunas actividades cognitivas necesarias para el ejercicio de la capacidad de comprensión si la persona tiene una adecuada tenemos que valorar primero la atención la comprensión de la información básica relacionada con el tipo de decisión cuál es su capacidad de retención y la expresión de sus deseos que pueda decirlo sin ninguna coacción además de esto todo se debe de integrar en la percepción y juicio en relación a las cuestiones que se estén debatiendo con esto pues cerramos o sea con la exploración no puede ser meramente médica sino que precisa atender igualmente el área social y psicológica reitero en un abordaje multisistémico en el mismo concepto va la autodeterminación si luego definimos como un proceso que lleva a la persona a actuar como principal agente causal de la vida de uno mismo y hacer lecciones de tomar en cuentas que esas decisiones repercutan en su vida cotidiana pues debemos de hacer esta diferencia también y hacer una valoración de la autodeterminación existen escalas al respecto pero ante todo debemos de considerar los aspectos culturales y sociales con esto la diferencia entre la independencia y la autonomía es que mientras una es la capacidad de cumplir acciones requeridas y que cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo estas actividades de la vida cotidiana pues podemos hablar que existe una funcionalidad pero la autonomía es la facultad de decisión sobre el gobierno y autodeterminación tenga o no discapacidad de la persona mayor eso es una importante expresión a veces las utilizamos como sinónimos autonomía y funcionalidad y pues no es así como conclusión además de plantear la autonomía como una facultad de individuos abstractos o sea verlo como que son personas y entes racionales deliberadores que van a tomar una decisión debemos también reconocer que las personas son esencialmente seres sociales y cuyas identidades distintas se desarrollan y mantienen dentro de una compleja red de relaciones sociales no únicamente considerar cuál es la capacidad tal de la persona si tiene la capacidad de tomar o no decisiones sino también cómo está su contexto familiar cómo se encuentra su área social el ver los recursos con los que tiene y pues todos esos apoyos nos pueden dar una mejor orientación para mejorar el abordaje que es una persona mayor en relación a todos sus componentes sociales clínicos psicológicos y funcionales gracias por su atención no queda más que agradecerme dejo ahí mi correo electrónico en caso de que exista alguna duda o comentario al respecto y pues les hago aquí la promoción del INAPAN al cual orgullosamente pertenezco y que estamos ahí pendientes para cualquier cosa gracias muchas gracias doctor Eli bueno acá igual tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas acá Luz de Lourdes García Bendaño te pregunta la definición de salud mental o sea la pone entre entre consignos de interrogación ¿no? que que parece que tuvo dudas ¿no? respecto a esta definición ok permítanme la salud mental es un estado de bienestar es decir no a lo que iría con esto es que no no es el antónimo de enfermedad sino es una condición algo en el cual la persona sabe de lo que es capaz puede tomar decisiones y puede afrontar las tensiones de la vida cotidiana ¿sí? o sea si de pronto a mí se me va a ser tarde para ir al trabajo de pronto mis hijos no quieren ir a la escuela o tengo dificultades para llevarme con determinada persona puedo afrontar esa situación eso también implica tener salud mental y que a través de todas estas capacidades deje algo de productivo y fructífero a la sociedad como lo hacen la mayoría de las personas mayores entonces en este sentido debemos de tomar la salud mental no como un antónimo repito de enfermedad sino como una situación en la cual somos capaces de ejercer nuestra propia voluntad tomar nuestras propias decisiones entonces por eso es lo que les comentaba al respecto o sea no puede haber autonomía sin salud mental y viceversa no podemos tener salud mental si no contamos con la autonomía si es eso a lo que a lo que se refería ok bueno muchas gracias bueno pues con con esta pregunta y con esta respuesta bueno pues hemos concluido la sesión de el día de hoy por ahí había una pregunta sobre las presentaciones yo escribí en el chat grupal a todos de que el día de mañana a todos les va a llegar las tres presentaciones o sea la presentación de la semana pasada y estas dos presentaciones que se hicieron que bueno en la primera hubo algunas interrupciones y bueno realmente es mucha información y contamos con poco tiempo entonces no se preocupen mañana les van a hacer llegar estas tres presentaciones y bueno pues los invitamos para la próxima semana la próxima semana se van a hacer igual dos presentaciones dos conferencias una es referida al maltrato a las personas adultas mayores y la otra es las relaciones intergeneracionales intrafamiliares la importancia del cuidador en personas adultas mayores por acá están saliendo bueno algunas otras preguntas el doctor Eli se los va a ir respondiendo de manera particular porque bueno ya concluimos con el tiempo y bueno nuevamente muchísimas gracias por su presencia y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 16 horas muchas gracias 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 hasta luego hasta luego gracias Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Estoy escribiendo algunas respuestas del chat todavía. Ah, ok. Ok, gracias. Ya me desconecto. No sé, Carla. Ya, bueno, ya terminó, pero si dicen que nos esperamos un ratito, nos esperamos. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Te quiero, o sea, nos estamos viendo. Sí, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sí. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea. No, yo creo que ya se desconectó. Ok. Bueno, yo le mando, le mando un correíto para que se, para que les envíe las presentaciones a todos. Sí, Andrea ya no está doctora, solo estamos, está usted, el doctor, la doctora Adriana, todavía aparece con la octava. Sí. Jesús y yo. Ok, gracias. Sí, yo estaba esperando a que. Gracias. Gracias, Eliel. Muchas gracias. Bye. 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 Bueno, pues ahorita ya sí, entonces nos podemos desconectar. desconectar. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.